Metete ahí en ese sector, Cami, para ver si escuchás algo, algún dato de qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar, ¿no? La gran pregunta de esta noche es si el Managraf va a continuar como técnico, como entrenador, ante semejante campaña, que no resiste mucho análisis. Ya lo hemos hablado hasta el hartazgo. Eso es el número, la posición en la tabla. Ahora, hoy no sé si tanto el trámite, hoy mostró dos caras el equipo. Una en defensa, un espanto, la tragedia total. Y después en tres cuartos en adelante trató de hacer algo. Pero claro, para que reaccione le tienen que pegar dos o tres cachetazos. Y ante equipos de tanta valía, de tanta jerarquía, como lo es Olimpo, que jugó un partido muy serio, muy serio. Ciertas modificaciones lo llevaron a Olimpo a tener que cambiar. Ya con Araujo, con un partido excelente del hombre que ustedes escucharon de Zapito Gutiérrez, teniendo amarilla, y el momento del Tanque Vila. Porque el jugador vive de momentos. Y porque el goleador, cuando entra en racha, y entró la primera, después patea a calefones, y entran todos. Entran todos los goles. Y es lo que le pasó. Por allí erró algún gol el Tanque Vila, pero después el gol, la factura en el complemento para liquidar el pleito es extraordinario. Olimpo, con dos o tres toquecitos, demostró su categoría, demostró que la cancha cuando está bien, juega un fútbol diferente, distinto, a otra velocidad. Es justamente el plantel lo que le da esa tónica. Ya desde el primer gol, desde aquella jugada de Perotti, desde el pase de Gutiérrez, desde la sesión de Vila del Tomay Acelo para Araujo, Araujo, Olimpo manejó los tiempos, fue superior, salvo esos primeros instantes del primer tiempo. Encima a Liniers le meten el gol, se lesiona a Paparelli, pierde el ritmo, Coman queda demasiado expuesto ante los goles que no pudo convertir. Y a todo esto, como decíamos, más allá de haber perdonado, porque Vila erró un par de ocasiones, también lo propio Amarilla, en el segundo tiempo, en la primera, porque Liniers marca mal, en línea, puede poner 5, 6, 7, un colectivo, la 512, la 319, lo que sea, pero si vos marcas en línea, cuando te meten a un pase filtrado después no tenés capacidad de reacción, sos boleta. El pase para el negro-amarilla, que elevó mucho su nivel, la conquista, que le dio prácticamente la sentencia al juego. El golcito de Vila fue, golcito golazo, fue como para ponerle la frutillita al postre. Y para vender cara a la derrota, fue la conquista de Coman, después de una segunda jugada, de un cabezazo de McCubrey, en el travesaño, Coman lo rescató, lo fusiló a Champan, que nada pudo hacer, y fue para la estadística. El tema es que queda esa sensación, de un Olimpo que otra vez salió a la cancha, sabiendo que Villamitre había ganado, y mostró una vez más personalidad. Lo había hecho con Sancinena, en un partido en donde el entrenador encontró, en los cambios, el encuentro. Y hoy volvió a rotar, porque lo cuidaron a Sebasco, porque lo cuidaron a Leandro, y le volvió a salir muy, pero muy bien. Fue un equipo serio, contundente, audaz, y salvo, el lunar, ¿cuál puede ser? Laza y Álvarez, que muchas veces son verdes como una aceituna. No es la primera vez que lo menciono. A veces van con los brazos extendidos, a veces salen... ¿Saben la sensación que me da? Es que cuando tienen que reventarla, quieren salir jugando. Cuando da la circunstancia para salir jugando, la revientan. Es como que, muchas veces, Laza y Álvarez, dejan una oportunidad. Te dan la chance, después está en aprovecharla. Y si no, está San Nero Champagne. Porque hoy, cuando tuvo que aparecer Nero Champagne, para que la cosa no se embarre, apareció una vez más el número uno. Por eso, hace un par de transmisiones atrás, yo mencioné, la comisión de Olimpo, con daña en la cabeza, le entregó la llave de la catanga de Verstappen, hacia Alec. Y cuando me refería a eso, es que, trajo a Champagne, ya nadie se acuerda que García había sido de los mejores del campeonato, hasta la lesión. Lo trajo a Leandro, para darle el toque de distinción. Y además, hoy, sin minutos, Coachi, pero es una alternativa totalmente viable. Quedó un tanto más desguarnecido en la zona de los medios, en donde Ivo, jugó un aceptable partido, pero todavía se nota que le falta cuánto hacía que no jugaba. Desde aquel gol marrado, desde aquel penal, que seguramente va a ser una herida dura de cicatrizar, en una instancia definitoria, para Ivo, pero bueno, son las heridas que te van dejando las batallas del fútbol. E indudablemente, se lo dije a Nico, en una charla en privado, para mí, el peor momento de Olimpo, si se quiere, porque siempre se mantuvo arriba, pero desde lo futbolístico recibió muchas críticas. E individualmente también, a varios jugadores le cayeron. A Marilla, a Toledo, a varios, a varios jugadores, a Pucheta en su momento, después cambió, jugaron uno, otro, tiene que mejorar esa parte de la defensa, es cierto. Se había hablado la semana de Amiconi, bueno, no lo expulsó a Perotti de milagro, ¿se lo podría haber expulsado? Sí. Con Amiconi y Olimpo, el tema fue aquella disputa sobre O'Higgins, pero después, habitualmente gana. Es un árbitro polémico, pero hoy, fue impoluto, realmente muy, pero muy bien. La pregunta que queda levitando es, porque Olimpo llega, muy, pero muy bien, Villamitre, también. ¿Será un clásico, en donde se terminen bloqueando una vez más, y sea aburrido, o se matarán a goles? Esperemos que sea lo segundo, es lo que uno espera, otra vez, de un partido interesante. El último en el Carminati, lo ganaron con una bomba, los muchachos de Olimpo, de Ramírez. Después en el Fortín, lo ganó muy bien Villamitre. O sea, que han comandado sus canchas, sus territorios. Cuando vos venís a casa, acá mando yo. Cuando le tocó ir a casa de Villamitre, ganó bien el tricolor, lo ganó con muchísima autoridad. Veremos qué es lo que pasa el fin de semana. Y hablando de pregunta, queda entonces en suspenso el tema de Graf. En ninguna institución deportiva que tenga fútbol, resiste tamaña campaña, el entrenador. Que de por sí, son el primer fusible. Ni en una liga amateur, un equipo pierde tantos partidos, de la manera que los pierde, y el entrenador persiste en el cargo. Fíjense en la Liga del Sur, ¿cuántos entrenadores se fueron ya? Creo que, si mal no saco la cuenta, alrededor de ocho. Entrenadores en la Liga del Sur, se fueron. Por perder muchos menos partidos que los que perdió el Managraf. Resiste porque, para mí a esta altura, vino con una especie de proyecto, porque es del club, del riñón, muy querido, un tipo muy respetado, pero erró. Armó mal el plantel. Los refuerzos no le han funcionado porque terminan jugando, como dijo Nico, los pibes de la casa. O sea, terminan dando la cara los chicos. Terminan con Enjundiavares, Macure, Monti, Monteverde. Y los refuerzos, hoy metió el primer gol, Coman. Pero después, no han dado resultados. Ha probado con Roa, ha probado con Sechi, ha probado con este, con el otro. El arquero se calentó con el entrenador y se fue. Entonces, termina tajando Partal. Ya ha probado absolutamente todo. Y además, es terco, es porfiado. Miren que yo soy porfiado, ¿eh? Yo no le voy a esquivar el bulto. Yo soy un tipo muy porfiado, soy terco. Ahí te llamamos Cami. Ah, está Cami con Ivo de Uvo, que se va a limpo. Dale, dale, dale. Vamos Cami. Dale. Decía, a esta altura, a esta altura, se sostiene porque es Graf. Y creo que por una decisión de los dirigentes de esperar la propia reacción de Graf. Yo creo que, siendo honesto, pensando en la institución, pensando en que ya hoy, decididamente, rascó la olla, tocó fondo. Porque no se puede quedar linear solamente con qué champán tapó dos o tres tiritos. Porque si vos te quedás con esa parte, es de mediocre. Estaba diciendo, y ahora recuerdo, que yo soy porfiado. Ahora, los dirigentes también. Si vos no querés echar a Graf porque pensás que vas a quedar mal, es sentarse con Graf, mostrarle un PowerPoint, si quieren, tomándose un gin tonic, diría mi amigo Nikito Fernández. Y decirles, mirá, trajimos este, este y este, terminaron jugando este y este y este. Cambiaste acá, hagan un análisis de fútbol, como haría cualquier consejo de fútbol, como haría cualquier comisión de fútbol. Objetivos cumplidos. Nulos. Porque no me vengan a decir que la venta de Cerato es de Graf. No, no. No es de Graf. Viene de muchísimo antes. Entonces, si... De Vallestero. Claro, de Nicolás Vallestero es. Entonces, objetivos cumplidos del proceso del Managraf. Un grillo. Porque el equipo no mejora, porque el equipo juega mal, no consigue los resultados. Alguno me dirá, están jugando Monty, Monteverde, está fogeando. Una manera brillante de fogear a los pibes lo está mandando al descenso. Para hacer eso, no, no sirve. Entonces, vos sos comisión, vos sos presidente, decir, mirá, vos no me querés renunciar, tratemos de llegar a un acuerdo. ¿Cuánto queda de acá a fin de año? ¿Cuánto arreglamos? Porque el contrato sé que es a largo plazo, por esto que decía, lleguemos a un acuerdo, veamos cómo manejamos. Porque como dijo Diego Mario Francisco, el equipo necesita una reacción y se fue, renunció. ¿Y hoy qué pasó? Chaco Forebe, su equipo, le ganó Rosario Central. Entonces ya a esta altura, Liniere, para salir de esto, porque cuando vos te venís abajo, te venís abajo y no podés salir, después es irremontable. Porque le cobran dos penalcitos a Otamendi en Círculo Nicanor o la cancha está para que jueguen los chanchos de atrás, te saca dos o tres resultados, te hace la diferencia y después no lo alcanzás más, te vas al descenso. Con plata, trayendo un tipo de la casa, con refuerzos que no sirvieron. O sea, la explicación a todo esto sería morir ahogado en la orilla. Si Liniere se va al descenso, acá, el máximo responsable, los máximos, va a haber unos cuantos responsables, pero indudablemente que el entrenador y la propia comisión directiva por porfiados, por torzudos, por no haber llegado a un acuerdo. Yo no digo que lo echen como un perro. Está claro que yo hubiese sasanteado a Graf hace un montón de tiempo porque el equipo juega mal, porque no le ha encontrado la punta al ovillo. Yo no tengo nada con Graf. No tengo nada. Una vez no atendió a nuestro cronista de Telefederal y le faltó el respeto. Y ya dije, no me pareció una actitud. Pero de alguna manera o otra lo pudo entender porque estaba caliente. él dijo que le íbamos a hacer una nota porque perdía siempre. El tema es que después terminó perdiendo todos los partidos. en general fue coherente con eso. Si era por eso no le podríamos hacer una nota nunca. Pero más allá de eso, que fue un problema con un cronista, después no me gustó el comportamiento con algunos colegas. Ahora, eso es una cuestión aparte, no tiene nada que ver. Yo hablo de lo estrictamente futbolístico y desde lo estrictamente futbolístico el equipo se está yendo al descenso porque ha probado todas las recetas posibles y el equipo no le responde con resultados que es lo que en definitiva sirve y a esta altura no lo ha logrado y se está yendo al Federal Amateur teniendo poder económico, teniendo la posibilidad sí de armar un proyecto con chicos pero además con tipos de experiencia. Ese fue otro graso error. Errores que no tuvo Olimpo, que fue superior al rival, que terminó ganando muy bien y que elevó la vara individual y colectivamente. Una consecución, el elenco Auri Negro que es el líder que va por lo de arriba. Yo manifiesto una situación. Había que llegar al partido con Villamitre en el máximo nivel posible porque tal vez Villamitre fue más parejo y tuvo mejor nivel de juego. El tema es que ahora Olimpo rotó, cambió y llega muy bien y Villamitre en perfectas condiciones. Entonces los invito a vivir otra misión por De la Bahía clásico, máxima rivalidad como usted quiera rotularlo. Lo cierto es que primero y segundo que van por un ascenso porque son los dos candidatos después veremos quién está más obligado uno que otro van por el ascenso se verán las caras y si había algo agradable de este formato de campeonato era la posibilidad de tener cuatro cotejos entre Olimpo y Villamitre. Hasta ese entonces muchas gracias que sigan muy bien buenas noches.